Sobre estas decisiones tomadas por el Congreso del Estado de Puebla, es decir, impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo y seguir penalizando a las mujeres que aborten, el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, explicó que el objetivo de su iniciativa era cumplir con las recomendaciones para erradicar la violencia de género en Puebla. Dijo que el análisis del aborto y del matrimonio igualitario tendrá que desarrollarse a fondo en el Congreso del Estado. Aseguró que cuando fue legislador impulsó estos temas, pero como gobernador, hoy, vaya, finalmente tiene que pedirle al Congreso que no los deje de lado, que más bien los discuta. El tema del aborto y el tema de los matrimonios igualitarios, son temas que tienen que tratarse por separado. Lo que hicimos con el tema del aborto es quitarle la penalidad de seis meses a un año para que nunca más, mientras se decide en otro tiempo si se elimina el aborto, si se despenaliza el aborto, no haya ninguna mujer detenida. De seis meses a un año no habrá ninguna mujer detenida porque todas salcarán bajo fianza y hoy no voy a confrontar a mi sociedad, pero dejo una llave. ¿Cuál es la llave? La acción de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Que cuando se presente, la van a ganar. Queda la puerta pues abierta para esta discusión a fondo en este tema. La allá de los matrimonios, Gracias.